Memorabilia Un fulgor antiguo se mece reducido a su dibujo. En el puerto de Mos Eisley, los piratas trafican con discursos para el día de la victoria. Cada soldado, cada casa imperial, cada doctrina y cada rebelde dispuesto a dinamitarlo todo, tiene su bandera. Arderían todas, se quemarían igual, abrazados sus carbonos en la misma hoguera. Pero, ¿qué bando? ¿Quién? ¿El infierno de qué blaster las incendiaría? Mete tus manos en la ceniza, medita en flor de loto sobre la calcinación de los oráculos y di, ¿cuál de estas es tu bandera?